Por suerte aún quedan futbolistas que únicamente hablan en el campo, así como alguna vez tuvimos a Iniesta, Xavi o a Sergio Busquets. Hoy podemos decir que contamos con Rodri Hernández, quien sin lugar a dudas está siendo el mejor centrocampista en esta actualidad, al punto de disputarse con Vinicius y Bellingham, el futuro balón de oro en este 2024. Rodri es de esas figuras que suelen ser infravaloradas, quizás por no hacer mucho escándalo en los medios, solo salta al campo para cumplir con su trabajo y ya está, no volvemos a saber de él hasta el próximo partido, al punto que ni tiene y ni quiere tener redes sociales, mientras más alejado del mundo, para él mejor. Rodri, ¿por qué no tiene redes sociales tío? Bueno, porque nunca las he tenido tío, nunca he sentido esa necesidad, aparte he crecido sin ellas y no tengo nada en contra, pero bueno, es un hábito que he tenido, ¿no? Y bueno, de momento he salido bien las cosas. Sí, sí, no te va mal. Prodigio del fútbol, que únicamente hablan con el balón, a continuación hoy conoceremos la historia de Rodri. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Rodrigo Hernández Cascante, mejor conocido como Rodri, nació un 22 de junio del año 1996 en Madrid, España. A diferencia de muchos futbolistas, Rodri desde niño era muy bien aplicado a los estudios, amaba la pelota, pero de igual forma amaba también estar sentado con un lápiz y un cuaderno. Disfrutaba entrenar su físico, pero también amaba entrenar su cerebro, al punto que ya siendo un futbolista consolidado, se propuso a seguir estudiando en la universidad. Por ello lo vemos acá con un balón en una mano y unos libros en la otra. Ahora metiéndonos de lleno en el fútbol, el pequeño Rodri, habiendo nacido en Madrid, pues solamente tenía dos opciones, o ser fiel seguidor del equipo real, o apostar por una futura grandeza del Atlético de Madrid. Rodri pondría su corazón con los rojiblancos del Atlético, pero al mismo tiempo era obsesionado con un solo jugador de aquel Real Madrid de la época de los 2000, si hablamos del mago francés Zinedine Zidane. La elegancia con la que Sissou manejaba el balón fue lo que hizo a Rodri en querer ser futbolista, y específicamente ser un centrocampista. El pequeño Rodri se inscribió en las inferiores del Rayo Majadaonda, club que tenía cierto enlace o contactos con el Atlético de Madrid. Al estar un par de meses allí, el pequeño Rodri mostró su valía, un centrocampista que siempre sabía manejar la presión con la cabeza fría. Prefería mantener la elegancia y la determinación por encima de la fuerza bruta, por ello siempre era él quien hacía brillar a sus compañeros, y cuando sus compañeros no podían, entonces también sería él quien se encargaba de salvar los partidos convirtiéndose en goleador. El Atlético vio eso en él desde muy niño, por ello lo llamaron para pertenecer a la cantera a sus 11 años de edad. Desde allí comenzó su crecimiento en este deporte. Pasó 6 años jugando entre los más pequeños, poco a poco veía como sus compañeros eran asentidos de división, pero a pesar de él tener mejor destreza que muchos de ellos, aún seguía relegado con los inferiores, no sabía qué estaba pasando. Todo hasta que los directivos del Atlético se sincerarían con sus padres, le dirían que el pequeño Rodri no crecía de estatura, además de ser un poco débil en el choque cuerpo a cuerpo según ellos. Lo máximo que podían hacer por él, era regalarlo al Villarreal B en el 2014, a Rodri le afectó mucho esto. Con el Villarreal creció exponencialmente, se darían de cuenta que no es que era que había dejado de crecer, no, sí crecía, solo que crecía lentamente. Hoy ya mide un metro con 90 centímetros. Para el 2015 se convertiría en promesa de la selección sub-15 de España, alzando la Eurocopa juvenil de ese año. El talento de Rodri seguía en aumento, su dominio del balón y la cantidad de pases concretados, llamaría la atención de la casa que lo despreció, sí, el Atlético de Madrid. En un principio lo votaron, y ahora tuvieron que pagar 20 millones de euros para poder tenerlo de vuelta. Así fue como en el 2019, Rodri se vengaría del desprecio que el Atlético le hizo en su adolescencia, solo estuvo un año tras su regreso. Para ese 2019 lo estaban comparando mucho con Sergio Busquets. Parecían padre, hijo, la elegancia y la visión de juego que ambos tenían eran muy similares. La única diferencia entre ambos era la juventud de Rodri, quien solía aplicar más la fuerza al momento de un contraataque. Esta comparación encendió las alarmas del calvo visionario de Pep Guardiola. Pep sabía que el engranaje perfecto durante su carrera como técnico en el Barça había sido Sergio Busquets. Necesitaba de un jugador similar para terminar de armar su estructura en el Manchester City. Por ello, tras observar silenciosamente a Rodri durante un año, Pep le diría a los jeques del City que sí o sí había que traerlo al Manchester. 70 millonazos de euros los citizens pagarían por Rodri, dando así el nacimiento a una brutal era para su carrera. Rodri llegaba al City codeándose con figuras de la talla del Kun Agüero, Kevin De Bruyne o Gabriel Jesús. Un City que venía subiendo de la mano con otras promesas como Phil Foden. El objetivo principal del equipo estaba en esa hambre enfermiza por alzar una primera Champions. Rodri estaba claro y sabía que había llegado al club como pieza indispensable para este objetivo. Aunque al mismo tiempo Rodri solía mantener su mente fría, no se dejaba abrazar por la presión de querer llegar a la cima, no, al contrario. Siempre buscaba tener los pies en la tierra, estaba al borde del estrellato de su carrera, pero aún así solía ver al fútbol como a un negocio injusto. Él pensaba, puedes tener de 7 a 10 años preparándote para tu momento de gloria, pero la realidad es que estás a una sola mala lesión, para que tu carrera se apague por completo de un momento a otro. Como futbolista no puedes dar nada por hecho, un día estás en la cima y al otro ya no vales nada. Por ello Rodri en plena estancia con el Manchester City, se dedicó a iniciar una carrera universitaria. De día practicaba con el equipo, de tarde iba a la universidad para estudiar la carrera de administración de empresas y de noche acudía a los partidos con el Manchester City, literalmente era el cerebrito del equipo. Mientras Jack Grealish se la pasaba borracho, Rodri repasaba los apuntes de un próximo examen en los vestidores, no tenía ni tiene tiempo para andar con bailecitos en las redes sociales, por ello nunca lo vemos allí. Con el City, Guardiola ni siquiera lo puso a prueba, fue el titular absoluto en la contención del centro campo, siempre frustrando la tenencia rival para comandar de nuevo al equipo en el ataque, alzaría su primera Premier League en el 2021, año especial para él, ya que estuvo también en la Eurocopa, compartiendo al lado de uno de sus ídolos, y el ya veterano Sergio Busquets. En dicha Euro llegaron a semifinales, lástima que cayeron por penales contra Italia. La temporada del 2022-2023 fue la más convulsionante para su carrera dentro del City. Conquistaron el triplete con la tan añorada Champions en ese año, siendo el figura en plena final contra el Inter, propinando un zapatazo fuera del área, que destrabó el 0-0 de la noche. Mientras las estrellas fallaban de cara al arco, Rodri tuvo que hacerse de goleador en esa típica final llena de errores. Por otro lado, venía también de salir campeón en la Liga de las Naciones junto a España. Todo esto era el abreboca, para un 2024 aún más glorioso para su carrera a nivel individual, quien a pesar de no haber alzado la Champions esta vez, pudo alzar todavía un galardón mayor, y fue la Eurocopa con la camiseta de su tierra, España. Repasemos este bestial año que lo condecora, como a uno de los favoritos para el próximo Balón de Oro. En los 50 partidos que ha jugado esta temporada con los Citizens, acumuló un total de 4.327 minutos, anotando 9 goles y asistiendo en 14 ocasiones de gol, números gigantes para un centrocampista de contención. En la Liga, el City no perdió ningún partido, mientras Rodri estuvo presente, alzándose con la cuarta Liga inglesa consecutiva. En la Eurocopa con España, a pesar de que Lamin Jamal y Nico Williams se robarían las miradas, Rodri terminaría siendo el mejor jugador de dicha euro. Registró 33 recuperaciones exitosas del balón, anotó el primer gol de la Roja en su victoria en octavos de final contra Georgia, volvió a ser el director de la orquesta en el centrocampo en los triunfos sobre Alemania y Francia. Silenciosamente era él quien siempre remaba al equipo a la gloria. Como lo dije, la UEFA lo condecoró como el mejor jugador de la Eurocopa, cerrando con broche de oro, una temporada que lo está catapultando como uno de los posibles ganadores al próximo Balón de Oro. En recientes entrevistas confiesa que, aunque parezca difícil, sí desea ganar dicho premio. No hay jugadores españoles que lo hayan alzado en esta historia reciente del fútbol. Sí, está claro que para mí sería un sueño. Hay mucha gente que dice que, claro, que cómo lo va a ganar Rodri si, por ejemplo, Iniesta o Xavi no lo han ganado. Y bueno, en parte estoy de acuerdo, han sido jugadores que han marcado una época, de los mejores de la historia. Pero bueno, es verdad que al final vivieron una generación donde estaba Messi cristiano, que es lo que hemos hablado. Pero bueno, creo que sería un orgullo para mí y para todo mi país, tener un representante español que sea capaz de ganar un Balón de Oro. Lo más cerca que un español estuvo de ganarlo fue cuando Messi se lo arrebató a Xavi e Iniesta en el 2010. Hoy es su oportunidad y quizás él sea la excepción. Está difícil, pero esperemos a ver qué pueda pasar. Mientras tanto, esta ha sido la historia que aún se escribe del gran Rodri, uno de esos pocos futbolistas que suelen ignorar el bullicio de la fama. Su único deleite siempre ha sido hablar en el campo. Gracias. 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 Gracias.